¡Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacrocker! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Aquí nos encontramos en un nuevo vídeo donde repasaremos tres temas importantes, como por ejemplo los nuevos Splashart, el login de inicio de sesión de Harrowing y una novedad muy llamativa, las nuevas plantas de la jungla. Y dicho esto, comenzamos con la animación del login de inicio de sesión y como casi siempre, lo que más me gusta de este es la música, que por supuesto podéis descargar en el enlace de la descripción. En él aparecen las tres skins de Harrowing, Timo Diablillo y Tristana y Morgana Hechiceras. Podéis repasar las nuevas skins en el link de la descripción y la tarjeta en el propio vídeo. Tan solo nos quedaba por ver el nuevo Splashart de la skin de Morgana Hechicera, como siempre, con los nuevos Splashart muy buena calidad y detalles. Os recuerdo que esta skin ha pasado a costar 975 Riot Points de los 1.350 que costaba en su salida dentro del PBE. Timo y Tristana seguirán costando 1.350. Además, también han actualizado dos de los Splashart más antiguos de Vladimir y sinceramente le hacía falta. Como veis, este es conde Vladimir, ni que decir tiene que los nuevos Splashart pocas veces decepcionan y esto creo que seguirá siendo así. Como podéis comprobar, no tiene nada que ver con el antiguo, ya van quedando pocos Splashart como estos y damos gracias. También Vladimir Marqués ha sido actualizado y me cuesta elegir uno de los dos como favoritos. Lo que sí tengo claro es que por lo menos están trabajando en actualizar Splashart que lo necesitan y en casi todos los ciclos ya contamos con nuevas actualizaciones. Por cierto, antes de comenzar con el tema de las plantas, os recuerdo que ayer subí una partida del modo de juego de los bots malditos, así que igual os interesa verla. Bueno, como ya sabéis, quedan pocos días para que la temporada 2016 llegue a su fin y como siempre empezamos a tener noticias sobre los próximos cambios para la pretemporada. Uno de ellos son las plantas de la jungla, para contar con más estrategias y como comentan desde Riot, darle más vida a la jungla. En esta nueva pre-season incluirán tres tipos de planta. Cada planta tendrá su zona, pero aparecerán semi-aleatoriamente. Bueno, esto habrá que mirarlo bien cuando sean incluidas en el PBE. Antes de seguir con más detalles, vamos a conocerlas una por una. En primer lugar tenemos la planta cono de explosión. Nuestro amigo Jace está en apuros y en el juego actual probablemente moriría entre terribles sufrimientos. Pero gracias al cono de explosión y calculando la distancia con Graves, Jace mata la planta para recibir una explosión que expulsa tanto a él como a su enemigo. La siguiente planta, Fruta de la Miel. Nahr conoce la existencia de esta planta y teniendo en cuenta su vida y viendo que Carthus utiliza su ultimate, se dirige a la zona de la Fruta de la Miel. Termina con su vida y recibe varios frutos que curan a quienes lo recogen. De esta manera evita el daño mortal. Por último, la planta Floración del Adivino. En este punto, Li Xin puede intuir que el equipo enemigo se encuentra en la zona del dragón y a día de hoy lo lógico sería colocar un ward para tener visión y comprobar la zona. Pero con esta planta recibimos durante 15 segundos visión en un cono. Doy por hecho que tenemos que matar a esta planta en la dirección del dragón, pero hasta que no podamos probarlo, no podemos confirmarlo al 100%. Como detalle, las plantas aparecerán 30 segundos antes de estar disponibles como brotes, para así poder ir calculando su uso y su estrategia. Según han comentado, por ahora solo estarán estos tres tipos de plantas disponibles y no tienen intención de agregar ninguno nuevo a no ser que sea necesario. Al inicio del juego, el número de plantas por cada jungla será pequeño y no reaparecerán tan rápido como en el late game para evitar un gran impacto de los junglas en el early game. Esperemos que pronto podamos conocer más a fondo el sistema de las plantas y estoy seguro que durante esta pretemporada tendremos más novedades que por supuesto las repasaremos aquí. Decidme qué os parece este nuevo sistema participando a través de los comentarios. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter, arroba de Catacroker y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!